Ahora pasamos exactamente de una abeja a la vaquita de San Antonio porque parece que a Cruela de Vil, Mariana Fabiani, no le gustó nada lo que la vaquita de San Antonio, otra más, que está yendo en medio de esto Le dijo en plena nota, qué horror, nena, qué espanto, qué cachetodo, eh El día que Nils y Fabiani sintieron algo Vamos a conocer un poco más a Manuel, un hombre al que mucha gente acude por ayuda un hombre que no cobra una tarifa, sino que pide una colaboración que ayuda mucho también a su comunidad Este barrio tan pequeño se convierte en un oasis para gente que viene totalmente desesperanzada La gente se quiebra de emoción porque no puede creer que alguien a quien no conoces te esté contando tu padecimiento ¿Y cuánto cobra? ¿Cuánto cobra? Nada, nada, nada No, nunca, nada, no te cobra nada Ramón, no me habrás escuchado, pero lo conté yo al principio del programa cuando lo estaba presentando La gente dona lo que puede, lo que tiene, lo que quiere, esa voluntad Pero me llama la atención A veces dona alimentos Ramón ¿Está haciendo mal a alguien? No, 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 pero me llama la atención que no cobre, no sé No, la gente dona, colabora, como verás, no vive en la abundancia total No se puede poner a todos en la abundancia Es más, Mariana, hay una cosa que voy a decir Si Mercedes se metió un par de comentarios como tirándole abajo la nota Hasta una vez paró una camionetita Se abrió la puerta y bajaron cuatro monjas Mira Me llamó la atención, pero venían a verlo a Manuel porque tenían problemas Monjas, problemas de salud Mira la hermana Inés Muy bien, muy bien Pues la hermana Inés del caso de los bolsos López Sí, sí, sí Ay, Mercedes, sus comentarios no los entiendo Ay, Mercedes, sus comentarios no los entiendo A veces dependes a Rafecas y otras veces atacas a Manuel que nada tiene que ver con... No, 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 pero dice monjas que tengan problemas ¿Qué puede ser? ¿Alguna monja que tenga un problema? Sí, la monja La monja es un ser humano Un problema de salud Tranquilamente Cualquiera puede pedir ayuda Es un ser humano la monja Genici abandonó el programa de Marina Fabiani ¿Por propia voluntad? Es la duda a esta altura Digamos que le han dado vacaciones hasta el verano Y se lo hizo en un par de ocasiones y Mariana Fabiani no estaba contenta con eso Son horas difíciles Y bueno, nada, ojalá Anaí aparezca con vida Realmente tenemos la esperanza El sábado a las tres de la tarde se hace una marcha multitudinaria por Anaí Perdón, Mercedes, me acaban de decir que tenés una información Eh, sí La información que tengo es que el cuerpo fue encontrado en un pozo profundo Que aparentemente fue trasladado hacia ese lugar Eh... No, si no es una información que tengamos confirmada El cuerpo... Sí, el cuerpo estaría semidesnudo Lo que pasa es que yo hago la nota con el sentimiento ¿Entendés? Yo me meto la nota Y me pongo el lugar de la gente Y sufro con la gente Y me emociono El cuerpo estaría semidesnudo Y me pongo el lugar de la gente Y aparentemente no sería una persona mayor Bueno, pero esto es una información que no... Que se llega a vos de manera extraoficial No significa nada, este, Silvia Pensé que era otra cosa lo que iba a decir Mercedes Es difícil para un conductor tener un panelista Que todo el tiempo te tira a la onda Toda la que se va para afuera que queda acá Vas a ver cómo resolvemos el tema Pero Luis, no digas dejemos de robar Dejen de robar Porque si no aparezca barrio nuevo No, está bien, es una expresión No, ¿sabés por qué? ¿A dónde me denunciaron? Decímelo No sabés cómo mentir No sabés cómo mentir Yo soy un mentiroso Vos sos una mentirosa Es una mentira Pero por ahí es un malentendido Porque por ahí es que crees que vos dijiste algo que no dijiste Dice que es una cordobesa picante Tiene su estilo No tiene que ver con alcohol cero, solo No, yo creo que tiene que ver con la aplicación de la condena Exactamente Que realmente se cumpla Es así, digo, pero no es que no sale la ley Pero existe el lobby de los empresarios En la Cámara de Diputados, el lobby No sé, a mí no me llamó ningún empresario Qué raro, Luis Yo lo que te pido a Mercedes Y te lo digo con total respeto Porque sabés que te respeto mucho Que seas más responsable al informar En vez de decir que yo cajoneé una ley No, yo no dije que vos cajoneara la ley Yo dije que la ley está dormida en las tres comisiones Aparte, no seas tan yo Creo, Mercedes, con todo respeto Que el periodismo político lo manejás mucho mejor Que el de espectáculos Pero vos lo estás haciendo en el edificio Donde murió Nisman No la acuses Y ella se está diciendo que no es No, pero es evidente Que lo estás haciendo para ir bailando No, pero bueno, pero es una... ¿Cómo, cómo? ¿Lo estás haciendo para ir bailando? ¿Es evidente? Sí, mi amor Chau, chicos No, échate No, a mí también me da mucha pena Mercedes A mí no A mí no ¿Cuándo? Tú me responsabilizaste a mí Que nunca te hiciste cargo De que yo tenía un putero con la Cero Cali Y que no fue cierto No, no era un putero Yo te podría haber hecho juicio a vos Si no lo hice Sos una irresponsable de la información No es... No es una maleducada No, no, no Yo me pongo y me voy, chicos No, no, no Estás mintiendo Estás mintiendo Acusar a nadie, Mercedes Salimos al aire Estás diciendo falacias La culpa no es mía Bueno, pero tampoco te puedes asegurar que él estuvo ahí Eso es lo que te está diciendo Yo te estoy diciendo Los vecinos del lugar decían todas las personas que iban Es una muchacha difícil Igual, Mercedes, hay que darle lugar, digamos, a lo que él siente que está diciendo El derecho a la vida Sigue sin pedir disculpas por algo que no es cierto A veces jugar en todas las canchas No te sale bien Entonces vos Yo a mí me sale perfectamente bien Yo soy periodista de Ramos Generales Perfecto ¿Te queda claro? Me encanta tu humildad Buen día ¿Qué novedades hay? Sí, muy buenos días, Alejandro Perdón por este momento Pero acaba de ingresar un vehículo Aquí en la quinta de General Rodríguez Aquí está en el piso Mercedes Ninsi Yo te digo que a mí me gustaría morirme en una nota No, pero nada Falta, muchísimo Tiene que hacer un millón de notas todavía, Mercedes Un vehículo BM Que salió hace instantes nada más Y que ingresó cuando justamente estábamos aquí en la puerta Muy apurado Y literalmente la llevó por delante El pie Mercedes quedó debajo de la goma Me dobló, me lo dobló todo Mi pie está acostumbrado a estar debajo de la goma Pero se me dobló todo ¿Qué fue lo que pasó? En pocas palabras Sí, lo que pasó es que bueno Yo venía pusteando como un campeón Mi pie está acostumbrado a estar debajo de la goma Pero se me dobló todo Que a mí me gustaría morirme en una nota No, pero nada Prefiero morir con el grabador en la mano Sí Ay, Mercedes Sus comentarios no los entiendo Amor es todo en esta soledad ¿Qué caso tiene negarnos otra vez? Impreso viene en nuestra propia piel Mercedes Adiós Siempre es igual Veo en ti Y en mi Memoria Una conexión Mala señor No afectará Te veré Igual Pero van a tener que pasar décadas Para que el periodismo se recupere De lo que le ha hecho el show Es como un shock, ¿no? Es un... Mirá, te digo Citaría de vuelta a Sergio Maldonado Si no tienen que poner Ponga música Oh my God Bueno Es así